Música Música Miércoles de la segunda semana del tiempo ordinario del Evangelio según San Marcos capítulo 3 versículo del 1 al 6. En aquel tiempo Jesús entró en la sinagoga donde había un hombre que tenía atullida una mano. Los fariseos estaban espiando a Jesús para ver si curaba en sábado y poder acusarlo. Jesús dijo al tuyido, levántate y ponte ahí en medio. Después les preguntó qué es lo que está permitido hacer en sábado, el bien o el mal. Se le puede salvar la vida a un hombre en sábado o hay que dejarlo morir. Ellos se quedaron callados, entonces mirándolos con ira y con tristeza, porque no querían entender, le dijo al hombre, extiende tú la mano. La extendió y su mano quedó sana. Entonces salieron los fariseos y comenzaron a hacer planes con los del partido de Herodes para matar a Jesús. De nuevo Jesús quiere manifestar su idea de que la ley del sábado está al servicio del hombre y no al revés. Delante de sus enemigos que espían todas sus actuaciones cura al hombre del brazo paralítico. Lo hace provocativamente en la sinagoga y en sábado. Pero antes pone a prueba a los presentes y les pregunta, ¿qué está permitido hacer en sábado, el bien o el mal? ¿Se puede salvar la vida a un hombre en sábado o hay que dejarlo morir? Y ante el silencio de todos, dice Marcos, que Jesús mirándolos con ira y con tristeza, porque no querían entender, Jesús se enfada, se indigna y se pone triste, porque estas personas, encerradas en su interpretación estricta y exagerada de una ley, son capaces de quedarse indiferentes y no ayudar al que lo necesita, con la excusa de que es sábado. ¿Cómo puede querer eso Dios? Al ver puesto en evidencia los fariseos, entonces termina diciendo que salieron los fariseos y comenzaron a hacer planes con los del partido de Herodes, del modo de acabar con él. Jesús, en su lucha contra la mentalidad legalista de los fariseos, ayer nos decía que el sábado es para el hombre y no al revés, hoy aplica el principio y un caso concreto contra la interpretación que hacían algunos, más preocupados por una ley minuciosa que del bien de las personas, sobre todo de las que sufren. Cuando Marcos escribe este evangelio, tal vez está en plena discusión en la comunidad primitiva la cuestión de los judaizantes, con su empeño en conservar unas leyes meticulosas de la ley de Moisés. La ley sí, el legalismo no, la ley es un valor y una necesidad, pero detrás de cada ley hay una intención que debe respirar. Este video ha llegado a ustedes gracias a Campuzano Móvil, donde ofrecemos los servicios de desbloqueo, activación y reparación. Te activamos y reparamos el software de tu celular, tablet o computadora. Además, vendemos todo tipo de asesorios y recarga de todas las compañías. Vendemos tablets, celulares y computadoras. Estamos ubicados en la calle Sánchez Número 10, en el ensanche Altagracia de Herrera, teléfono 809-530-7327, con su administrador, Yatmaicor Campuzano. Amor, respeto al hombre concreto. Detrás de la letra está el espíritu, y el espíritu debe prevalecer sobre la letra. La ley suprema de la iglesia de Cristo son las personas, la salvación de las personas. Si hay algo destructivo en este mundo y en nuestra vida es la envidia, y es que la envidia es capaz de cegar totalmente el corazón del hombre, llevándolo a cometer las más nefastas acciones. En el Génesis hemos visto que por envidia Caín mató a Abel. La envidia de los fariseos era en gran parte la causa de la muerte de Jesús. Era tanta la dureza de su corazón que el mismo Jesús se entristeció. No permitamos que la envidia se adueñe de nuestros corazones. Dios nos ha dado a cada uno diferentes dones y carismas. Nuestro deber como cristiano es no solo respetarlo, sino buscar la manera de que éstos se desarrollen plenamente. La envidia destruye, en cambio la generosidad y la humildad construyen. Si vemos a alguno de nuestros hermanos triunfar, alegrémonos con él y ayudémosle a seguir adelante. Que el Señor los bendiga. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, que los acompañe siempre. Que el Señor los bendiga. Si te gustó este video y deseas seguir recibiendo el Evangelio, misa en vivo, oraciones y muchas reflexiones más, ayúdanos a seguir creciendo. Suscríbete a este canal de YouTube. Activa la campana de notificaciones. Deja tu comentario. Dale me gusta. Y compártelo con todos tus seres queridos. Que el Señor te bendiga, a ti y a toda tu familia. Bendiciones.